Ya estamos de vuelta acá en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas, dice Fontes Brom K, así se pone en Facebook, para sindicato chafas, ratas, charros del cente, pues bueno es que si nos vamos con eso de los sindicatos, no acabamos, no está cabrón, es este, en fin. Y este, a ver, que dice, a ver, a ver, vamos a poner este mensaje de audio, a ver si no nos sale con una, a ver. Es que escucho por voluntad propia, la neta, la verdad que es que su señal no está tan poderosa en todos los rincones de Hermosillo y a veces termino escuchando otras cochinadas, échale chingazos, muchas gracias por todo. Bueno está, que no está muy poderosa, ¿te ha fallado a ti, Raúl, la señal? La verdad no, habrá que... A lo mejor muy al norte, lo que sí me han comentado, acá para el norte, hay cerros, el norte, norte, para allá, para... Esa es cuando agarras para la salida de Nogales por el Morelos. Ok. Ahí sí me han comentado algunos que van a esta hora, van por chamacos, a los cuales, y de repente, pues ya no, no, como que los cerros interrumpen la señal. Pero para el sur, por ejemplo, y poniente, a mí nunca me ha tocado, además me he ido, cuando he ido a Guaymas, este, me voy y digo, a ver hasta dónde llega, y casi a la mitad, ¿eh? Pero bueno, este, no sé, a lo mejor el, a lo mejor traes la, la antena mal, hijo. Pero bueno, no, a ver, este, Raúl, bueno, hay más mensajes ahí, ahorita los leo, este, muchos comentaron sobre precisamente esto del, 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 del sindicalismo charro de la CT. Bueno, es que charro y extorsionador y, bueno, una bola. Aquí, mira, Reinaide Ramírez, le mando un saludo a la periodista ahí que, muy aguerrida, ¿no? Siempre mete en jaque ahí al presidente, dice, coincido, grotesco, ese muchacho Salazar, dice, no sé, no sé de quién está aprendido, aprendido, ¿cómo es? No sé de quién está aprendiendo política, dice. Y el gobernador, bueno, ya casi, ya casi, ya casi caso perdido, dice, son, bueno, mandamos saludos a, a, a Reinaide Ramírez. Pues, bueno, este, Raúl Guillén, el tema, bueno, es este, la renuncia, ¿qué significa la renuncia de, de Arturo Saldívar a la Suprema Corte de Justicia? Eh, como magistrado, y para integrarse a un, eh, proyecto político, en este caso de, la 4T, de Claudia Chainbaum. Eso, y ahorita, pues, también si da chance, este, de haber, sobre, el, el, el tema este de los tres años, que me habías comentado el lunes pasado, oye, podríamos abordar ese tema. Nada más que, bueno, se vino la coyuntura esta de la renuncia del, de, al otro día, precisamente, ¿no? Sí, está muy rápido. Eh, el tema original era ese, tocar el, 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 lo, también. El cambio de seis a tres años. Ajá, el cambio, bueno, para este 27, ¿no? El 27. Más bien el cambio es, 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 es para empatar las, 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 este, eh, homologares, las, eh, elecciones gubernamentales con las presidenciales, y este, este, el, el, la gubernatura que sigue, pues, era de tres años. Nada más, ¿no? Del 27 al 30, y bueno, ahorita, si quieres, este, le damos en este tema, pero bueno, a ver, lo de Saldívar. Bueno, pues, antes que nada, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Es muy, es muy interesante que, eh, esta nota, ¿no? Un, un ministro que renuncia, Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, ¿no? Presentó su renuncia, el día, el pasado siete de noviembre, ¿no? El único antecedente que hay de una renuncia de un ministro, nos tendríamos que ir hasta el, eh, el 2019 con Eduardo Medina Mora. Que bueno, son los dos. Que no se expusieron los casos, ¿no? Del porqué. La verdad es que los dos tienen una característica, ¿no? Bueno, tienen varias, ¿no? Bueno, las dos se dan dentro del, dentro de este sexenio. Antes de estas dos renuncias no ha habido, no había habido casi ninguna en los últimos 30 años. Desde la reforma constitucional de mil novecientos noventa, desde mil novecientos noventa cuatro. Ambos renuncian por la misma razón, por una causa grave. La verdad es que en el caso de Medina Mora nunca supimos cuál fue la causa grave. Obviamente, mediáticamente se manejó en ese momento que está involucrado en temas de enriquecimiento ilícito o temas de carácter delictivo, ¿no? Cosa que no ocurre en el caso de Saldívar, o por lo menos no se ha sabido, presenta el argumento, la o la carta que estuvo circulando por redes sociales, pues maneja causa grave. Y aquí nos metemos a un tema de interpretación jurídica, ¿no? ¿Qué vamos a entender por causa grave? No existe en el artículo noventa y ocho, que es el que regula el procedimiento, el párrafo tercero, que regula tres cosas, ¿no? Lo que tiene que ver con las causas por las cuales puede renunciar un ministro, en este caso es causa grave. Un segundo momento dice que deberán ser sometidas al Ejecutivo Federal y en un tercer momento deberán ser remitidas al Senado para su aprobación. Entonces, es todo un procedimiento. Aquí el punto es cuál es la causa grave, ¿no? Desde una perspectiva estrictamente jurídica, sí nos encontramos en un escenario de incertidumbre en cuanto al significado, en cuanto a los alcances, en cuanto a lo que debemos entender por causa grave, tal pareciera que si nosotros lo vinculamos con los demás artículos que están relacionados precisamente con esta figura, que es el 76 de acción octava y el 89 constitucional, pues tampoco nos dan mucha luz, ¿no? Pero el tema es que muy probablemente no va a pasar absolutamente nada, es decir, el presidente la va a aceptar, no sé si ya lo hizo, y el Senado la va a aprobar también, ¿no? Y aquí nos metemos a un segundo momento. Si el Senado la tiene que aprobar, para ser ministro tienes que aprobar las dos terceras partes. Entonces, el criterio debía ser, y es una duda tremenda que está en la mesa, es, bueno, ¿se debe de aprobar por la mayoría simple su renuncia, o se debe de aprobar por las dos terceras partes, como ocurre en el caso de cuando se quiere ser ministro? En la práctica es la mayoría simple, ¿no? Sí, es mayoría simple. Eso es lo que ha... Primero la acepta el presidente y luego va al Senado, ¿no? A mí, de una perspectiva jurídica, me llamó mucho la atención, porque él siendo ministro, con todo un bagaje muy fuerte a nivel jurídico, que se anime a aventarse la renuncia, faltándole un año de los 15, él estaba por un periodo de 15 años, le faltaba un año, el otro año ya terminaba. Sí, sí me llama la atención que maneje ese, ese, pues ese criterio, ¿no? Bueno, voy a renunciar por una causa, por una causa grave, y no queda en el escrito cuál es la causa grave, no la señala, ¿no? Hay una omisión bastante importante, significativa, solamente hace referencia a la causa grave. Obviamente, tal pareciera que existe un, pues una especie de arreglo implícito, que, pues de carácter político, ¿no? Porque luego, luego salió a las horas una fotografía y dijo que van a haber una foto antiguo, pero bueno, al final de cuentas se va a sumar... ¿Qué fotografía? Se va a sumar él con, sale con Claudio Scheinman, que es la candidata a la presidencia por el partido que está en el gobierno actualmente, ¿no? Entonces, sí, desde esa perspectiva, yo como ciudadano te lo digo, ¿no? Y como, te lo digo como ciudadano, sí me llama mucho la atención, ¿sí? Por sentido común, ¿cuál sería esa causa grave, no? Ahí me queda en el aire. Y ya como abogado, ya como académico, realmente sí debería haber él escrito en el documento, dar una explicación para todos nosotros, ¿sí? En la mente jurídico y en la mente no jurídico de cuál es la causa grave. No sabemos cuál es la causa grave. Y eso nos deja en un estado de, a las personas que nos formamos en el ámbito jurídico, pues una mala sensación o de una incongruencia, porque él sabe que todas las resoluciones de las autoridades deben estar fundadas y motivadas. Y aquí, pues, no hay una motivación expresa o una motivación clara del por qué lo lleva a presentar la renuncia bajo la hipótesis de la causa grave, ¿no? No existe, no existe realmente criterios al respecto. Nos quedamos en una laguna bastante grande de qué se debe entender. Ahí hay un gran reto de decir, bueno, pues, ¿qué debemos entender? Yo creo que ahí sí valdría la pena una regulación, ¿no? Se trata de un concepto jurídico indeterminado, ¿no? Y solamente ha habido dos casos, como te digo, el de Meyena Mora, que fue por la misma hipótesis en el 2019 y ahora con saliva, que también es una causa grave, ¿no? Eso a partir de que cambió, ¿no?, la Constitución... En el 1994. Porque antes, por ejemplo, un caso así muy sonado fue el de Miguel Montes, ¿se acuerda? Que Salinas lo pone, lo propone ahí, y luego él mismo le pide que renuncie para que se encargue de la... como presidente esa de la Comisión Especial para Investigar el Asesinato de Colosio, ¿no? Sí, según las notas que yo revisé aquí, desde el 94, es cuando se establece este mecanismo. Acuérdate que Cedillo llegó y tuvo a todos los ministros, cambió de 21 ministros a 11 ministros, ¿no? 21. De 21 a 11. Bueno, bajo un tema retrospectivo... Era el 23, el 21. Bajo un tema... Ahí sí hubo un golpe legislativo. Bueno... Digo, un golpe judicial. Mira, pues qué... No, francamente, sí, desde esa perspectiva Cedillo ha sido mucho más duro o fue mucho más burdo en prácticamente tumbar a los ministros y poner a 11 ministros, no sé si a modo, ¿sí? Porque también acuérdate que en aquella época las cosas estaban muy revueltas y bueno, al final del día estos ministros, por la forma en que fueron nombrados, sí daban una sensación de parcialidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahorita también? Bueno, te voy a decir una cosa, también el presidente ha metido a cinco. ¿Cómo ha metido...? Sí, son cuatro ministros que han entrado... Ah, bueno, pero constitucionalmente propone, ¿no?, el presidente. Bueno, dos se fueron, ¿no? No es normal que dos renuncien. No es normal, en sentido común, lo dice históricamente hablando también, que dos ministros renuncien, ¿no? Uno sí parece ser que fue un poco forzado el tema, ¿no?, por temas de carácter delictivo y en el caso de Saldura parece que es un tema ideológico, no es un tema ya de voluntad. Al final del día son dos plazas, ¿no?, más otras tres que él ha nombrado, pues va a tener cinco, cinco, desde las cuales, por ahí miraba una nota que iba de cuatro o dos, en términos boleros, de los cuatro que ha propuesto y que han quedado, pues dos Alcántara y no me acuerdo cuál es el otro, tal parecer que no han seguido la línea. Margarita Ríos Farján. Y las otras dos, pues sí, ¿no? Sí, entonces, pues es ahí donde... A nosotros los abogados nos lleva mucho la atención, o sea, una renuncia faltando un año, la verdad que sí lleva mucho la atención eso, una plaza que va a poder poner el presidente, creo que manda una terna al Senado y si no la aprueba puede mandar otra terna al Senado y si no la aprueba... Ya lo nombra él. Creo que queda el interino, ¿no?, o queda el que él nombra, ¿no? Entonces ya tendrá otro ministro ahí, o durante 15 años, ¿no? La verdad es que va a estar muy interesante el acuerdo que se haga, porque se entran las dos terceras partes para el momento de ministro, si mal no recuerdo, y eso va a ser muy interesante analizar, analizar cuál va a ser la transición, ¿no? Estamos en tiempos prácticamente preelectorales o a la víspera de temas preelectorales y se va a poner muy sabroso el ambiente en términos políticos y mediáticos. Que ese se menciona mucho, por lo menos mediáticamente, así como que la favorita o la que más suena para que sea propuesta y que sea la que elijan en el Senado es Ana Laura Magaloni, ¿no? que ha sido un tanto consecuente, o sea, coinciden muchas cosas de la 4T, pero ha sido una de las mayores críticas por el asunto esto de los fideicomisos. Entonces, hay quienes dicen que ya estando ahí, pues también no será alguien que se vaya a ceñir estrictamente a los deseos del presidente. El problema de esta renuncia por causa grave, igual que la anterior, es que una perspectiva estrictamente jurídica, técnica jurídica, no debería de proceder el presidente si fuera constitucionalista realmente, si respetara la constitución, no la debería de aceptar y tampoco el Senado la debería de aprobar, porque la causa grave simplemente no está explícita, no sabemos cuál es la causa grave, yo creo que el ministro se queda corto, debió haber explicado esa causa grave. Todas las resoluciones desde las autoridades según los artículos 14 y 16 constitucional deben estar fundadas y motivadas. Entonces, si yo acepto tu renuncia y el Senado la aprueba, pues tienen que decir por qué, tienen que explicarnos por qué la acepta y el otro por qué la aprueba. Tal pareciera que eso no va a quedar claro tampoco, así como pasó con el caso de Mina Mora. Él, digo, no sé si sea válido, constitucionalmente o jurídicamente, él en entrevista, en una entrevista ahí dijo que, bueno, que una, que una, un motivo grave podría ser el, el, su propia afinidad con, con la 4T o el, el hecho simplemente de ya no, del derecho humano, de no, este, querer estar en un lugar donde ya no quiere estar, ¿no? No, eso es lo que dice. Vamos a entrar al mundo de la interpretación jurídica y él va a buscar. Es que hay un vacío. Pero lo hubiera puesto, me hubiera encantado que lo hubieras puesto ahí en el escrito, pues ahí, para nosotros saber de manera amplia, ¿no? Yo creo que ya tuvo tiempo de meditarlo y de manera extraoficial o de un tema en, en, en los, en los medios. Yo creo que no se vale, ¿no? Máximo que es ministro, ¿no? Y sabiendo el todo, las formas que se deben de cuidar jurídicamente debió haber, este, explicado, ¿no? Ahora, en términos... Aunque fuera eso, ¿no? Que, desde una perspectiva constitucional, obviamente, el derecho humano a, a ejercer la profesión que él quiere, a poder renunciar, ahí está, El tema es que es ministro de la Suprema Corte y existen ciertas condiciones o ciertas situaciones que deben de, de cuidarse, ¿sí? La independencia, del Poder Judicial, debe de cuidar el marco constitucional, Y la sensación para lo que los, seamos académicos o somos abogados es que la carta se quedó muy corta, ¿no? Bueno, ahí yo creo que, pues ya no, no sería tema, es el, el de la independencia de la Suprema Corte porque precisamente está renunciando porque, pues ya dice, bueno, yo tengo demasiada afinidad con la 4T, pues mejor me voy. Yo creo que en términos reales eso sería más, este... Decente. Pues sí, a la simulación, ¿no? Bueno, en términos reales, él tiene un cargo de ministro y él protestó respetar la constitución en términos estrictamente objetivos y jurídicos, ¿no? y dentro de esa protesta de respetar la constitución, obviamente él debe de cuidar, sí, pegarse estrictamente a la constitución y él sabe perfectamente, como todos los otros sabemos, que las... el tema, el cargo que él tiene es un cargo de suma relevancia, de suma importancia y cualquier edición que se tome, cualquiera, edición a ese cargo, pues debe de quedar claro del por qué se va, Cosa que no pasó, porque, por ejemplo, si lo vemos en otros términos, o sea, al revés, pero prácticamente a lo mejor podría ser lo mismo, es... digo, lo mismo en cuanto a Saldívar se le ha acusado de que... y que esta es la prueba más fiaciente, de que siempre ha estado a favor y ha tenido un sesgo en sus sentencias, a favor de la... que no, si se revisa en sus sentencias, el sesgo que siempre tiene es muy marcado en ir acorde a las... a los lineamientos de los derechos humanos, eso... eso es lo que... porque ha votado ciertas... en contra, es más, hace relativamente poco los ayatolas de la 4-3 ya lo trae, lo trae chaban de traicionero y que... porque había votado unas dos o tres sentencias ahí en contra de los deseos del presidente, no recuerdo cuáles eran los temas, pero bueno, el caso que yo te... que yo te exponía que era como lo mismo pero al revés, por ejemplo, un Medina Mora, que primero fue fiscal de la República o procurador, era la figura de la procurador y claramente integrante de un grupo político termina, deja el cargo de procurador y luego Peña Nieto, el procurador fue con Felipe Calderón y luego ya con Peña Nieto lo propone como este... ministro de la Suprema Corte, entonces, ahí claramente él tenía una afinidad con un grupo político. Yo creo que aquí el tema es el contexto también, a ver, estás en un... prácticamente un proceso preelectoral para la presidencia, se decanta de manera abierta, de manera abierta... Sí, por eso deja, o tú preferirías que se quede mejor ahí... Yo creo que lo he hecho cuando llegó el de 2018, si hubiera sido congruente, si yo tengo tanto amor a la camiseta o tengo esa ideología, pues hubiera renunciado en 2018, luego lo hago rápido para incorporarse a las filas, a las filas, ¿no? Bueno, la verdad es que... Fue propuesto hay que... En los hechos, en los hechos, este... esta relación institucional, manejable, cuidada entre el presidente de la República y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, no se parece en lo absoluto a la ministra Piña que tenemos ahorita, ¿no? No, porque la ministra Piña casi también abiertamente es... también tiene mayor afinidad hacia el otro grupo político, al de enfrente. Pues mira, el tema es que también hay que... Acuérdate que también él quiso, o por lo menos así se manejó los medios, se buscó en su momento prolongar su periodo por otros dos años, ¿no? Que no se logra, ¿no? Creo que ahí el tema es que tenemos una constitución que debe de cuidarse y estas posiciones son muy importantes y debe de quedar muy claro el por qué te vas, ¿no? Y aquí no queda claro, la verdad es que el contexto te dice, bueno, tú me dices ahorita, oye, pero es que ya no aguanta, él siente la ideología. No, no, digo, interpretando lo que dice él, ¿no? Obviamente, metafóricamente hablando, ¿no? Bueno, pues, si ya no aguantabas este hecho de 2018 y no solamente eso, decirlo abiertamente, ¿por qué no puso la carta eso? Pero, 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 revisando las sentencias, este, porque, porque, o sea, eso, entramos en, 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 en el mar de las especulaciones, eh, el, el, que si el 18 hubiera, mi querido amigo, pero, si recibimos, las sentencias es lo que va, mejor va a hablar, ¿no? Por cada magistrado, ¿no? A ver, el 98 constitucional, es el párrafo muy claro, es causa grave. ¿Y qué es causa grave? Pero no lo especifica. Esa es la bronca. Por puro sentido, hay, hay un, hay una causa de fuerza mayor, algo que, que esté desbordado, ¿no? Algo que, que esté más, que, que una situación que te lleve a, y viendo el diccionario, porque sí me di a la tarea de, de checarlo, sí, es algo que, que, que tiene que ver con, con una situación extrema que te orilla a tomar una decisión, bueno, la verdad es que, en la carta no puso la causa grave, y si después dice que fue por un tema de, ideológico, o es un tema que tiene que, de derechos humanos, sí, sí, podrá hacer lo que sea, pero, lo hubiera escrito ahí, me hubiera encantado. Yo, 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 al final de cuentas, este, Raúl, y lo que siempre digo, pues, este, creo que aquí, ahí estamos enfrascados, en una discusión, donde, a veces, se aboga por la simulación, y luego, cuando no conviene, pues se critica la, o cuando contrapone, a los deseos, o la ideología, o las coincidencias, pues se critica la simulación, ¿qué te quiero decir con eso? Muchas veces, dice, es que, ni siquiera simulan, cabrón, deberían, y luego después, pura pinche simulación, y, y bueno, a mí me parece, que es, siempre, me ha parecido, y lo he expresado así, que la simulación, en cualquier ámbito, es, mucho peor, porque hasta nos cuesta más, por ejemplo, y no, y, en, 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 en Estados Unidos, o en más otros, eh, países más avanzados, democráticamente, en Europa, los ministros, tienen abiertamente, sus afinidades, y más, a veces hasta, están en un proyecto político, este, y no, y no hay esta, eh, pues, esta, 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 esta cuestión, este ruido que se hace, ¿qué pasa? Porque lo que deberíamos de, 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 para poder juzgar el trabajo de un ministro, es revisar las sentencias. Las reglas, son las reglas, y él las conoce, cuando tú juegas a un juego, sabes cuáles son las reglas, ¿no? Si tú te nombras, te nombras de ministro para 15 años, ¿sí? Y sabes que la única manera de renunciar es por causa grave, la verdad es que existe ya de manera expresa, y clara para ti que vas a ser ministro, que es por 15 años, 15 años que se hace un armamiento, y que tú asumes ese compromiso, ¿no? Y que la única manera de que vas a poder renunciar, es por una causa grave. La verdad de las cosas es que, ¿Pero el problema es que es causa grave? Esa es la bronca. Mira, tenemos interpretación sistemática, teológica, interpretación literal, interpretación histórica, hay más de 10, 15, 20 interpretaciones, ¿no? Aquí lo que llama, te lo digo, te lo comento, llama la atención es que faltando un año, ¿sí? Él renuncia, y más en, y de una perspectiva estrictamente técnica, no lo resuelve, ¿no? Ahora bien, para no enfrascarmos esto, ¿qué va a pasar con él? Jurídicamente, ¿qué pasa? El artículo 101 dice que las personas que hayan ocupado el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia, sí, entre otros, no pueden ocupar un cargo público dentro de dos años siguientes a la fecha de su retiro, ¿no? Durante dicho plazo, las personas que se hayan desempeñado como ministro, salvo los que hubieran hecho con el carácter de profesional o interino, no podrán ocupar los cargos señalados en la fracción sexta del artículo 95, ¿sí? ¿Qué dice la fracción sexta? Dice, no podrá ser secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento. Entonces, pues durante dos años habrá que esperar a ver qué le dan, a mí me gustó para que sea gobernador, ¿no? Vamos a ver. O fiscal, ¿no? Vamos a ver. Sí, se ha dicho que posiblemente sea fiscal, ¿no? Sí. Incluso, porque ¿sabes qué? Sí podría ser, este, durante los dos primeros años encargado de despacho. Eso sí no le prohíbe la, la justicia. Bueno, entonces ahí. ¿Encargado de despacho de qué? De la fiscalía, por ejemplo. Y luego ya después pasa los dos, los dos años y ya, y ya. Pero sí, de facto serías fiscal, o sea. Por eso, yo lo veo por eso. No pasa, no pasa el, es que no se lo prohíbe la cosa, o sea. O sea, encargado de despacho, pero, pero lo veas de facto, pues. No, no le, no le prohíbe en ninguna dependencia, ni ninguna, este, órgano autónomo, como lo es la. Eso sí, eso sí sirve una simulación. No, pues sí, pues sí. Entonces, pero. Te voy a nombrar encargado de despacho, pero de facto sí lo vas a hacer, o sea. Pues sí, pues, o sea, lo que te digo, bueno, las simulaciones, ahí está el, ahí está el, ¿no? Y yo creo, yo creo que, que, que está ahí, está Arturo Salivar, para, eh, idear, este, una reforma, eh, judicial. Yo creo que por ahí va el asunto con Claudia Chen. Muchos problemas del Poder Judicial es verdad, hay mucho nepotismo, yo creo que uno de los grandes problemas. Muchos y muchos vicios. Y uno de los grandes problemas del Poder Judicial es el nepotismo, el tema sindical en algunos, que es muy fuerte también. Sí ha habido excesos, eh, sí hace falta una reforma, ¿no? Pero no una reforma a modo, ¿no? No una reforma a poner a mis, a mis cuates para que las decisiones, que aunque el cielo sea azul, oye, tú dices negro porque me necesito que sea negro. La verdad que eso tampoco nos, tampoco ayudaría. No, claro que no. Creo que, creo que en este escenario, eh, dos ministros, uno forzado, otro por tema ideológico, que, que es lo que se maneja, quién sabe al final cuál sea el, 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 la razón, ¿no? Sí nos deja esa sensación, ¿no? Y cuando tú te vas a Venezuela, te vas a Nicaragua, te vas a Cuba, te vas a Argentina, te vas a Bolivia, Perú, también siempre ha pasado eso. Cuando llega un presidente, lo primero que intenta hacer es controlar el Poder Legislativo. Si tiene mayoría, pues, viento en popa, ¿no? Y luego lo que sigue es controlar el Poder Legislativo. Pero yo creo que todos hacen eso. No, no, es, es absolutamente normal, por eso te, por eso te puse el comentario de, yo, por ejemplo, Chile, todos los países, todos los presidentes buscan lo mismo. El mismo Saldívar y Olga Sánchez Cordero, cuando era ministro, cuando aquel asunto de, de Florán Cacés recibieron, y lo del ABC también, recibieron unas presiones enormes de, de parte de Calderón, y eso que fue propuesto por Calderón. ¿Tú crees que el presidente no presione también? Con los comentarios que hace cuando presiona a los ministros. Pero fíjate, qué diferencia. Y de manera abierta. Y de hacer con, sí, a ver, ya ves, pues, ya va, ya no te gusta entonces, y luego la simulación. Estos, estos, pero, a ver, mira, mira, ningún magistrado está ahorita, Raúl. Mira, ni de manera abierta, ni de manera simulada, de una perspectiva estrictamente jurídica. Pero son, a ver, son, yo siempre les he dicho aquí, o sea, puedes estar de acuerdo o no con, 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 con las expresiones del presidente, pero bueno, al final de cuentas son expresiones y tiene derecho a, a, a opinar de lo que sea. De lo que sea. Protestó la constitución y dijo en su discurso. Protestó la constitución, respetó la constitución. Por eso. Pero, pero viola la constitución porque emite, emite comentarios, opiniones. Ningún, mira, nomás déjame decirte esto. Ningún magistrado está ahorita, ninguno ha acusado de que ha recibido amenazas, ahí, de, de, de parte de personeros o del mismo presidente, como si hubo en su momento las acusaciones de Arturo Saldívar y Olga Sánchez Cordero, por amenazas que estaban recibiendo de parte de Felipe Calderón y García Luna, por el caso este de Florán Cáceres, y después del ABC. A ver, mira, todos los comentarios que yo te hago son siempre, prevaleciendo el tema jurídico, ¿no? Por eso. Ya si tú me preguntas por tema político, pues se vale, tengo mayoría calificada, tengo mayoría calificada. No, es que yo no hablo de temas políticos, estoy hablando de acusaciones. Lo que pasa es que él, él lo ha hecho, ha dicho que el Poder Judicial está podrido, ha dicho, ha dicho, pero está generalizando, generaliza, generaliza, y si es así, pues que le diga a tu fiscal que los investigue, y que diga a un juicio político. Exacto, esa es otra cosa. Pero que pasen las cosas, que sean los seguimientos, todo se queda en el discurso. esa es otra, esa es otra cosa. Pero de acusar al presidente, de que amenace, y de que, pero sí lo hace. Y que viola la constitución, y la separación de poderes. Pues no, no, no. Que inicie procedimientos, que inicie procedimientos. Eso es democracia, precisamente. Además, el fiscal, pues es un fiscal. A mí me gusta que se agarren entre los poderes, ¿cuál es el? No, claro. Antes no se agarraban, como dices tú, abiertamente, pero eran unas pinches amenazas por abajo de la mesa, que olvídate, ¿no? Y el presupuesto es el presupuesto. ¿Cómo te castigo con el presupuesto? No, también. Ya le tomó los fideicomisos, ya le tomó el presupuesto, es lo bonito de la democracia. Así es, así es. Bueno, gracias Raúl Guillén, nos vemos el próximo lunes, ya ves qué sabroso se pone, ahora sí te animaste a darle gaja, porque a veces dicen, no, no, qué bueno, qué bueno, qué chistes, y pues hablándonos al espejo, no te aburres, hay que, hay que. No, lo que pasa es que a veces el tema técnico sí es un poco cerrado, ¿no? Sí, no, sí. Pero bueno, pero lo importante es que se discutan y que se vea otra cosa. Así es, ¿sabes que mi primer columna que escribí cuando, la primera vez que me invitaron a un medio a escribir, se llamó El mal hábito de no alegar. Ah, excelente. Bueno, muchas gracias Raúl Guillén, doctor en derecho, no nada más en penal, derecho, todo derecho, ¿no? Porque yo me equivocaba ahí con el derecho, pero sí tienes posgrado de penal y constitucional, entonces, ¿no? Bueno, muchas gracias, nos vemos el próximo lunes, Raúl, este, gracias, ah, no, el próximo lunes no, ahora es puente, es puente, a gusto. Ok. Te fue bien, Viniste muy sonriente, bien enjeladito y todo. Anduve por el peñasco ahí, por la, mira, ya ves, a gusto. Un poco viendo que Sonora es precioso, hay unos peces espectaculares de peñasco, a por tu libertad, se lo recomiendo ampliamente. Y logra que ya hay mejores condiciones laborales. Hay un pedazo de la carretera bastante bueno, y la verdad, ahí va caminando, yo creo que una hora, la violencia es el asunto. Una hora, una hora ahí, más o menos de mal camino, pero es espectacular, Sonora es muy lindo, sinceramente. Bueno, muchas gracias, gracias a todos ustedes por la sintonía, nos vemos y nos escuchamos mañana a las dos de la tarde, acá en Sub 95.5 FM, la radio alternativa del desierto. Gracias.